A mi compañero Luis Flores, si no está presente Luis Flores Prado, de poesía Cárcamo de Puente A mi compañero Ricardo, para que nos acompañe también en esta presentación de libros de poesía Así mismo lo hacemos recordar que la certificación se hace en el momento de la causura de este gran décimo encuentro nacional de escritores, Manuel Jesús Baquerito Bueno, haciendo las certificaciones del caso Alfa C, recordando lo que es la certificación iniciamos una vez más la presentación de libros de poesía iniciando con Terapias en Rumor de Rosa, de Miriam Carretti y presentada por Viviana Cove, colectivo Argue de Las Palmas A la compañera, por favor Muchas gracias por la invitación también, la confianza de Miriam por confiarme en su creación, su promoción toda creación implica un acto de vida permanente En el tiempo que se nos ha permitido, la doctora tiene más, como debe de ser para que explique también su propia versión sobre sus hechos Yo apuntaré esos hechos desde mi experiencia como lectora por un lado pero también como la compañera que ha recorrido un buen trecho la primera impresión y el primer contacto y la primera reflexión que tengo con el libro de Miriam, de Arges en Rumor de Rosas es una reflexión sobre lo cotidiano la cotidianidad es tan difícil de registrar en poesía porque hablar de los lápices, de las carajolas, del parque, de las hojas, etc. es mucho más complicado traducirlo al contexto y al idioma de la poesía porque requiere una sonoridad y una musicalidad permanente sin embargo siempre me ha traído esa dificultad salvada cuando la cotidialidad es registrada por la poesía a mí me resulta siempre un asombro grave porque cuando pienso la cotidiana pienso por ejemplo en Mario Benedetti que es un maestro de la poesía, de los hechos posidenarios de eso es al cotidiano que pasa por nuestras narices y no lo podemos atrapar Miriam atrapa lo cotidiano en su poesía en esta propuesta que tiene y lo tengo que leer por ejemplo, para dar testimonio de lo cotidiano en caracoles de ilusiones era pequeña, vivía cerca del par, solía recoger agua de un caracol incrustado en la centralidad de la tierra cuando era del tamaño de un frecón no sabía de ruidos expridentes ni probaba el sabor de los amobrecidos por ejemplo y otro poema que registra esa continuidad me permiten bueno, ustedes cuando ojen el libro seguramente lo harán con más prisa dice, en testimonio voy a rodar una gota, caer el sol en lo hondo peinarse a la mañana al par, dejar miguitas en el camino esa poesía de la cotidiana entonces de María Caloretti me permite a mí posicionar frente a una mujer que a lo largo de los tres momentos que nos ofrece Lilo tiene una suerte de testimonio porque lo cotidiano tiene que ver con el testimonio y de repente puede sonar a pleonasmo decir poesía intimista pero yo me voy a correr en riesgo porque hay una intimidad en el testimonio que la poesía ha tomado para sí ustedes conocen poemas no íntimos no sé, me ponía a pensar en Brecht por ejemplo Berto Brecht que tiene una poesía que bueno, que sale de ese espacio y podría no considerarse intimista pero hay obviamente una reflexión permanente sobre el yo, sobre el ser, sobre esa pipsiedad, podrían los filósofos ese sí mismo en este testimonio y en este testimonio cotidiano por otro lado debilificar que hay varios momentos de lo cotidiano del testimonio que permiten reconocer a una mujer con una opción de vida con una mirada sobre lo social y con una mirada sobre lo que espera no podría parecer novedoso porque toda la poesía ha sido rostandera con una mirada de mi mirada sobre lo demás sobre el mundo y sobre el otro pero aquí es donde se cruza esto que decía al principio que es el peligro de conocer de antes a la autora o miren hemos recorrido alguna parte del camino y entonces para mí es más fácil advertir en qué momento se está situando ella y su poema pero si eso no fue así encuentro una riqueza complementaria que es la riqueza de sentirse y identificar y me voy a tomar la parte de señalar y hacer una especie de matrimonio con la presentación del libro de poemas anterior que presentó Javier porque hay una maravilla en la poesía que es esa poesía que nos hace identificarnos y entonces por ejemplo tú lees un poema y dices esto me pasa esto siento esto quiero esto digo esto digo y ahí es donde la poesía toma cuerpo se hace carne y se hace sentir bien bueno entonces en ese cotidiano de Miriam a lo elegir yo encuentro una reciprocidad y una suerte de espejo me sorprenden algunas cosas por ejemplo no sé seguramente mirando la respuesta después pero ¿por qué las rosas? ¿por qué las rosas? yo no se voy a hablar de rosas de todas las cosas que hay en el universo yo las rosas no las tomaría pero sé por ejemplo que las rosas son altamente curativas y te curan emociones de repente por ahí Miriam nos sacaba durmiendo para entrar a mi grupo pero además y terminando y señalando para cumplir con mi tiempo debo indicar que en estos cuatro momentos de 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 Miriam lo autobiográfico es una permanente sensación que está bien pero que además como señalaba tendría que ser una suerte de espejo y uno de los poemas que me parece que tiene una magia que trasciende eso eso que uno busca en un poema es una especie de jalo recogí las piedras que me pusieron en el camino con ellas construí una gran casa para todos eso nos dice Miriam Caloretti muchísimas gracias Miriam las presento gracias queridos amigos gracias a mi premio cesárea mantiene y decía quiere decir que la rosa es el hombre al que aspira toda poesía el rubor es la vida la rosa es el hombre y las diferentes dimensiones de la vida es el hombre la pobre la alegría hagamos terapia con poesía terapia 62 en la universidad nacional del callao por los años 92 se llevaron dos vidas de dos jóvenes estudiantes el periodista Ricardo lucera sacó el libro del pentabolito dando testimonio que los quemaron en un horno bestias como ella pululan por el mundo hagamos terapia como ella terapia 62 matalífero cuando un pueblo cae a la penumbra saulia y los hombres se caigan se empagan se empuercan Manuel Escoza trágate tu monserga preferida malparida vieja loca anda díselos como camina el bicho asorampado sobre el día por las calles muertas con sus arras rampos y arrapadas cuéntale matalífero en crepúsculo sobre el monacintre de la bestia de su vergajo y arregosto vamos con tu subición a vuestra registra el costumbre de chupar sangre de las velas huérfocos inánime de cerebro magua y alma suculenta tire de la puta ajena que tú le propiciaste puñalero y cuchipanta el tierno corazón mochín experto cuervo de la falsía yo te benduro y la vida también es amor he visto el amor con mucho cariño para todos ustedes enamorame con los jugos de tu mañana en el sosiego de tu pecho abierto con la terquedad de los reclamos cuando el rocío gota a gota acaricia la tierra en el tintineal de los luceros enamorame con tus besos a cada instante en mi ausencia estaré con mi amor en acecho echado parado sentado en el despergar de libros enamorame con tu silencio en la crisis global con los ocho fracasos liberales de córter enamorame con tus razones con malas o buenas noticias en la locura de la gente con un edicto judicial yo te sentencio enamorate de mi siempre y para terminar para los años de tiempo Fernando Sander decía que el hombre debe aprender a ser humano y eso es verdad no pretendas ser lobo ni dejes crecer tu pelo con millos y garras tú no huyas ni das miedo solo risa tampoco intentes ser cordero no olvidas que acostumbras demorarte los de la cena no serás águila pues no eres capaz de deprimarte y cambiar menos rey de la selva de pecho marrón ellos están en extinción andas arrastrándote pero no el gusano ni la artija pues tu piel débil no soporta el calor no porque tiene cartil no serás pez ni perro porque él sea tu amigo tampoco cabalión por cambiar de posición ni moro porque te le parezcas no querrás ser araña pues ellas te tragarán en una noche de placer no comerás carrollas como las aves hambrientas que no tienen que escoger jamás luciérnagas porque no iluminas ni búho aunque duermas de día aunque tienes mucho de perezoso no seas colgarte como ellos tampoco serás hormiga ni topo pues no laboras como delón al final querrás ser un ave no le intentes tú no vuelas ni tienes sueños pero si pese a ello insistes en cambiar solo podrás ser un poquito de todo fiel como lobo tierno como cordero sabio como búho bello como mariposa fuerte como león laborioso como hormiga brillante como luciérnaga limpio como paloma blanca en la metamorfosis de la vida atrévete a ser humana muchísimas gracias 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 าน 員 ak gracias